Buenos días, buenas noches, depende de la hora que veas esto, bienvenido, bienvenida a mi canal personal José Blob Hoy con los resultados de las señales de PokeOption para este viernes 3 de mayo 2024 Señores, vamos rápido este año, vamos rápido la verdad que sí Vamos a ver los resultados del día de hoy de las señales Vamos a operaciones, vamos acá a cerrado Y aquí vemos que el día de hoy la primera operativa fue negativa La segunda operativa fue positiva para un beneficio de 9 dólares con 10 centavos Igualmente la tercera operativa fue positiva para 9 dólares con 10 centavos Y la cuarta y última señal fue positiva para 9 dólares con 10 centavos Entonces esos fueron los resultados de hoy Pero también le quiero mostrar algo, verdad, interesante que sería el historial Voy a tener que mover la cámara Pero de todas maneras voy a tener que tachar otras cosas por acá O sea, lo que no me gusta hacer, edición, pero vamos a tener que editar Porque estos datos acá no los puedo estar mostrando, verdad, son datos personales, verdad Y hay que cubrir esta cuenta Déjenme mover la cámara para acá ahora Y vamos a ver, bien, ok, entonces acá ustedes están viendo Esto obviamente va a estar tachado acá Editor, tachame esta parte Pero vemos acá en operaciones, verdad Que dice que tenemos hoy 4 operativas para 75% de rentabilidad Un volumen de 40 dólares Cada operativa se invierte en 10 dólares Y un beneficio de trading hoy de 17 dólares con 30 centavos O sea, tomando en referencia que si cada persona que estuvo tomando la señal Tomaba una inversión de 10 dólares Hoy ganó con estas 4 señales 17 dólares con 30 centavos El día de ayer, que ya esos resultados ustedes los vieron también Pero para que vean Ayer se hicieron 5 operativas, verdad Para un 80% de efectividad Un volumen máximo de 50 dólares O sea, 10 dólares por operativa Para un beneficio de trading de 26 dólares con 80 centavos Eso fue el día de ayer Día 2 de mayo Y hoy, día 3 Pues 4 operativas Con 3 positivas y una negativa Para un beneficio de trading de 17 dólares con 30 centavos Así de fácil, así de sencillo Es esta cosa, ok Con las señales de Team Profit Ok, así que nada Eso era lo que les quería mostrar hoy Déjenme mover la cámara Si tú quieres ser parte, verdad Del grupo de señales Si tú quieres recibir estas señales también Lo único que tienes que hacer es En la descripción ahí vas a tener el enlace Para inscribirte en PokeOption Lo único que tienes que hacer Crear la cuenta con ese enlace Y hacer tu depósito Y enviarme tu ID de la cuenta Ya sea por Telegram O por Instagram O me puedes comentar aquí en YouTube Y me estaré contactando contigo Para darte entrada Al grupo de señales totalmente gratis Aparte de eso Ya próximamente venimos con lo que es Team Profit Level 2 Que son dos grupos de señales Con un único pago Y aparte de eso Va a estar incluido el método FLAS Con una actualización Para operar a más tiempo Ok Así que ya ustedes saben Todo eso por un módico precio mensual Tres cosas súper interesantes incluidas Método FLAS Que solamente el curso cuesta 100 dólares Verdad En este caso Por la cantidad que vamos a estar cobrando al mes Lo puedes ver Puedes tener acceso al método FLAS Aparte del acceso a las señales De lunes a viernes Que damos de PokeOption Y aparte de eso También las señales de Forex Todo en un mismo lugar Por así decirlo O por un mismo precio Ok Así que nada Nos vemos en un próximo video Feliz fin de semana Para todo Bendiciones Bye Bye